Bueno, creo que no podemos quejarnos de lo que hemos logrado. Nos duelen un poquito los primeros dos puntos que dejamos ir aquí en casa. Sin embargo, sabemos que es una competencia que no se define en los primeros partidos y hay que mantener esta concentración que hemos traído. Este camerino, que creo que ha sido el éxito de nosotros, y continuar la batalla. Estamos aspirando a clasificar al Mundial y queremos definitivamente hacer el mejor esfuerzo. Para nosotros, México es un reto. Es un reto muy grande. Es un reto muy grande empatar, es un reto muy grande ganar, o es un reto muy grande no hacer el ridículo. Y nos vamos a enfocar al máximo en tratar de lograr un resultado positivo para Panamá. Yo no quiero tener una selección que clasifique a un Mundial y esperar 30, 40 años más para poder volver a hacerlo. Y para mí, clasificar al Mundial es muy importante. Pero definitivamente que eso sería el trampolín para que la Liga se termine de consolidar como quizás la Liga Deportiva más importante de Panamá. Creo que cada día que pasa las bases son más sólidas. Y hoy día tenemos una selección que nos acompaña con los resultados y nos ayuda a poder fortalecer un poco más el desarrollo integral del fútbol. Nuestras ligas, nuestras categorías menores. Hemos tenido muy buenos resultados nosotros en las competencias de categoría menores. Y me parece que vamos en buen camino. Pero solamente hay 19 años de fútbol en Panamá. Sí, este fue el primer proyecto que nosotros presentamos a FIFA en el 2011. Y una vez nos aprobaron el financiamiento, el gobierno nos dio el apoyo del terreno. Pues nos tomó 10 meses la construcción prácticamente. La inauguramos el pasado mes de abril oficialmente con el presidente Blatter. Y son las instalaciones que consideramos adecuadas para poder impulsar el desarrollo del fútbol en Panamá. Algo que no teníamos y que es básico. Sin una administración sólida no vamos a poder desarrollar absolutamente nada. Así que nos hemos enfocado en este momento en consolidarnos bien administrativamente para poder impulsar un desarrollo de acuerdo a lo que queremos nosotros alcanzar. ¡Gracias!